La beso por el Coyy y pide más, la subo allá abajo y le gusta, ella es senda coqueta, se pasa en la discoteca, me revuelca la sereta y no hace nada. La beso por el Coyy y pide más, la subo allá abajo y le gusta, ella es senda coqueta, se pasa en la discoteca, me revuelca la sereta y no hace nada. Ella está bien dura, pero no hace nada, quiero un pedazo de eso que lleva atrás, un flow de bichifo que te queda fenomenal y me tiene con la mente dañada. Ella está bien dura, pero no hace nada, quiero un pedazo de eso que lleva atrás, un flow de bichifo que te queda fenomenal y me tiene con la mente dañada. Boom, boom, mueve el booty, dale cintura, me mira y me frontea porque sabe que está dura, con todo el tiro pa' que suelte a ver si me cura. Ella está bien dura, pero no hace nada, quiero un pedazo de eso que lleva atrás, un flow de bichifo que te queda fenomenal y me tiene con la mente dañada. Ella está bien dura, pero no hace nada, quiero un pedazo de eso que lleva atrás, un flow de bichifo que te queda fenomenal y me tiene con la mente dañada. Ya sé cuando te viste, así te gusta que te miren, un flow seductor que me activa, abusadora, cuando me toque pillarte no te voy a dejar ni hablar. Ya sé cuando te viste, así te gusta que te miren, un flow seductor que me activa. Ya sé, abusadora, cuando me toque pillarte no te voy a dejar ni hablar. Vamos a marcar la historia, revelar tus secretos de victoria, yo tengo la sustancia que te trae por toda la gloria, te pongo a temblar llenándote de euforía. Y hace el error chip y te borro la memoria, sicarría, te viste con el que controla el área, el dueño de los tintros y de toda la monetaria. Me gustó a mi flow de grande, te envolviste con mi labia, ya que estoy dispuesto a aplicarte la terapia. Conmigo se pone fresca, perreando agroteca, de tabú de pierna gigantesca, la de cacería como le tiré y lo pesca, yo sí le meto full hasta que amanezca. Ella está bien dura, pero no hace más, quiero un pedazo de eso que llevaba, ella está fronteando, pero la voy a pillar como olera. Te voy a dar nada, porque ella está bien dura, pero no hace más, quiero un pedazo de eso que llevaba, todo lo que te queda fenomenal. Te voy a dar, te da hasta mañana. La hermandad. Díselo Murcia. Esto es rompesuela récord. Lo de la nueva era. Julio Walter el chamaco. Jaysson de Nelly. Nebula. Nebula el cirujano. A.O.J. Jaysson y Nelly. Jaysson y Nelly. Jaysson de la Pauta. Díselo Gatti. Gatti. El abogado musical. Rompesuela récord. Nebula. Jaysson y Nelly. Jaysson y Nelly. Seca bien dura, pero no hace más, quiero un pedazo de eso que llevaba atrás. Tu flow de bichifo que te queda fenomenal, meterme con la mente dañada.